La industria de la automoción se encuentra en estos momentos experimentando con un nuevo carburante sintético que se extrae de los volcanes. Se trata del vulcanol y podría convertirse en la alternativa a la gasolina y el diésel. Actualmente este combustible se produce en Islandia debido a la gran actividad volcánica y geológica de la zona, que cuenta con más de 200 volcanes, una docena de ellos en activo. El vulcanol es un combustible sintético que se obtiene a partir de la intensidad geotérmica de los volcanes y la captura del dióxido de carbono fosilizado que estos liberan a través de su corteza. De esa energía se han beneficiado tradicionalmente los islandeses, ya que alrededor del 85% de los hogares del país se calientan de esta manera, lo que permite el aprovechamiento de las energías renovables y abaratar el recibo energético. La diferencia entre los combustibles sintéticos, como el vulcanol y los carburantes tradicionales, es que estos últimos derivan directamente del petróleo. Los combustibles sintéticos también son hidrocarburos, pero no derivan del petróleo, sino que se elaboran a partir de otras fuentes de hidrógeno y oxígeno. Al capturar el CO2 de la actividad volcánica se reducen las emisiones contaminantes hacia la atmósfera y el dióxido de carbono contiene menos impurezas que cuando está contaminado por otros gases y materiales que simplifican el proceso. Además, la propia energía del volcán propicia la reacción química, combinando el CO2 con el hidrógeno que se obtiene por electrólisis, dando resultado al metanol. El vulcanol libera un 70% menos de emisiones contaminantes que la gasolina y el diésel. Sin embargo, los carburantes tradicionales aún resultan más económicos de obtener que el vulcanol. Los vehículos con los que se prueba este nuevo combustible son híbridos bifuel, ya que debido a las temperaturas extremas de Islandia se requiere el uso de gasolina para el arranque en frío. La firma sueca Koenigsegg, especializada en la fabricación a mano de superdeportivos, ha anunciado recientemente que sus exclusivos modelos ya pueden ser alimentados por este tipo de combustible.